Sin más preámbulo, vamos a ir de inmediato a una pausa comercial y vamos con el segmento más esperado por todos ustedes. Vamos a ver a Moisés, que le pasaron un Cherole Impala de 1964. Vamos a la pausa y venimos con Moisés. Ya volvemos. Moisés Gracias a la persona de automoción por darme la oportunidad de presentar mi carro. Mi nombre es Moisés Vera y tengo un Impala de 1964. Conseguimos el vehículo de una persona que se iba para Estados Unidos en Tamborí. Se lo vendió a mi padre. Este no queremos modificarlo, queremos mantenerlo de su forma original porque lo clásico es lo bonito, pero tenemos otro que pensamos modificarlo. Este se encuentra en Miami. Es un Impala de 62 de dos puertas. Este Impala tiene un motor 350 V8 con su transmisión de dos cambios original. Al motor se le ha agregado su aire acondicionado. No existía en esa época, solamente tenía su compresor y nosotros le adaptamos un aire acondicionado debido a la temperatura que tenemos en nuestro país. La marca Impala de Chevrolet comenzó en 1956 para el mercado norteamericano. Estos carros tuvieron su impacto debido a que eran muy económicos en aquella época. La Chevrolet modificó algunas partes de este carro respecto a 1963. Las modificaciones fueron que alagaron más los bumpers para que el carro se viera más bajito y más pesado, un reloj digital y una luz de freno de seguridad y también trajo un volante especial de edición especial en ese año. El interior del vehículo, su interior no es original. Cuando lo compramos, trajo ese interior. Es azul claro con azul oscuro. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de presentar a mi automóvil a automoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!